El martes 21 de enero, en una ceremonia especial, la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco condecoró a los altos oficiales de la Policía Nacional del Perú, como es el comandante PNP Paul Figueroa V, jefe de la División de la Policía de Carreteras, y al comandante PNP Rolando Terrones García, comisario sectorial de La Orolla. El alcalde Carlos Arredondo Maita hizo entrega de la resolución de alcaldía y de la medalla El Sol de Saco, el reconocimiento y felicitación a su labor en el distrito en el año 2013. Soy mi juventud, la delegación y patriotismo y lealtad, para servir, hombre y honor, en la gloriosa Policía Nacional. Quiero recordar un poco que en el año 2013 se han realizado trabajos conjuntos con nuestra Policía Nacional y también con la Policía de Carreteras en los distintos operativos que se han realizado y se ha trazado comúnmente en la clausura de los viejos, también en los mares y también en los operativos de la ciudadana. A nombre de toda la población damos la más cordial bienvenida para la condecoración a altos oficiales. Comandante Rolando Terrones, mi comandante Paul Figueroa, amigos todos. Para mí, esta mañana es un gran honor estar al lado de un gran amigo y una gran autoridad. Con el comandante Rolando Terrones nos una gran amistad hace mucho tiempo. Y para aquellos que de repente lo conocen, el comandante Rolando Terrones fue uno de los artífices para la captura del terrorista Feliciano en la ciudad de Huancayo, en Cochachico. Al mando del general Eduardo Furnier, también un gran amigo nuestro, quien lideró todo ese grupo de élite para capturar con un trabajo de inteligencia que se desarrolló en la región central de nuestro país. Desde ese entonces hemos tenido una gran admiración, una gran amistad cuando fue jefe del escuadrón de emergencia también en la ciudad de Huancayo hace algunos años y del cual hemos compartido gratos momentos. Y ahora aquí en La Oroya, mi comandante, con todo ese gran profesionalismo sacrificio que hace por su sociedad y sobre todo muy agradecidos durante el año 2013 que ha contribuido en el tema de seguridad ciudadana, esperando que nuestro comando pueda brindarle nuevamente la confianza para que usted dirija nuestra comisaría sectoral en La Oroya, le queremos brindarle este máximo reconocimiento, el sol de saco, que es una distinción que brinda a nuestros señores regidores, como nos acompaña hoy nuestro regidor Conascusto Tolentino y toda la junta de regidores y la población de Santa Rosa de Sacos. Le entrego esta máxima distinción, el sol de saco. Un aplauso por favor, señora Cárdenas Arredondo, entrega la medalla del sol, que está con máxima distinción. Mi comandante, Juan Fideroá, desde que usted llegó a la ciudad de La Oroya, el primer encuentro que hemos sostenido en nuestra municipalidad, hemos observado, al igual que nuestro comandante Rorana Terrones, una gran predisposición de trabajar con sus autoridades. Y durante el año 2013, estamos muy agradecidos, reconocidos por su labor y su desprendimiento hacia nuestra colectividad, y sobre todo en el tema de seguridad ciudadana. Al margen de las funciones que tenía que cumplir como policía de carreteras, usted se ha sumado al esfuerzo de nuestra comunidad, como en la construcción de nuestra compañía de bomberos y otras acciones más, como de rescate y otras similares. Nosotros estamos muy reconocidos, y como dice esta resolución, le entregamos a personas notables, como lo es nuestro comandante Rorana Terrones, y ahora, en su persona, mi comandante, Juan Fidoroá, por haber motivado a que esta ciudad pueda crecer. Tenemos una dura lucha por el tema de la delincuencia. La inseguridad ciudadana cada vez está creciendo por el crecimiento del movimiento económico en nuestra ciudad. Pero, sin embargo, con el apoyo, la inteligencia y la sapiencia de cada uno de ustedes, vamos a lograr vencer ese gran enemigo que es la delincuencia. Y con ese reconocimiento, nuestro comandante, queremos hacerle entrega, en nombre del Consejo Municipal y de la población del distrito, esta máxima distinción de una resolución de alcaldía que reconoce y felicita su labor desempeñada como jefe de la policía de carreteras. Muy bien, fuerte, los aplausos, por favor. El alcalde, Carlos Arredondo Malta, entrega la resolución número 024. Por el alcalde, Carlos Arredondo Malta, Como el alcalde, Carlos Arredondo Malta, Como el más antiguo de esta jurisdicción policial, es un verdadero honor recibir estas distinciones, que no los recibo a nombre propio, sino los recibo a nombre de todo el personal. El agradecimiento mío y el agradecimiento va de todo el personal que colaboramos en la comisaría de la de Loroya. La verdad que para mí ha sido un verdadero placer llegar a trabajar con personas que de repente en otro momento ya estuvimos coordinando o estuvimos trabajando. Con el alcalde me une una amistad de hace muchos años y le agradezco de repente por las palabras que he vertido sobre mi persona y sobre mi trayectoria. Nosotros a veces, como siempre lo he dicho, somos personas del pueblo y nos debemos al pueblo. Nuestra función no es una función represiva sino es eminentemente social. En tal sentido nos debemos a la sociedad y la medida de nuestras posibilidades con las limitaciones que de repente muchos de ustedes no conocen, tratamos de hacer el trabajo policial que corresponde. Sabemos que tenemos errores como todo ser humano. Nuestro personal, como una familia, comete muchas veces actos que van en contra de la disciplina. Pero más allá de eso, muchas veces lo hacen tratando de cumplir su función. Ofrecen su vida, tienen situaciones de peligro muchas veces y a nombre de ellos recibo esta condecoración y el agradecimiento viene también de parte de ellos. Gracias por todo y siempre voy a estar pendiente de las situaciones que se puedan presentar y como siempre lo he dicho, nuestras oficinas, tanto la mía como el comandante Figueroa, están abiertas para cualquier ciudadano, para cualquier persona, para cualquier actualidad que quiera coordinar funciones o labores propias de nuestra función policial. Muchas gracias. Es para mí sumamente grato este momento al recibir esta condecoración por parte de la Municipalidad de Santa Rosa de San José. Como lo dijo bien el comandante Terrones, este no es un reconocimiento a la labor del que habla, sino al reconocimiento a la labor de todo un grupo humano que trabaja. En este caso a la Dirección de Protección de Carreteras. Desde que llegué acá a la Torroya, la única finalidad y la disposición del comando ha sido trabajar en bien de la sociedad y la humanidad en clavar esta jurisdicción. Y en ese camino hemos bregado. Así que, como policías, trabajamos no para recibir reconocimientos, sino solamente en favor del bien común y de la sociedad. Sin embargo, este tipo de gestos son reconfortantes y enaltecen tanto a la Policía Nacional de Perú como a cada uno de sus integrantes. No tengo más que reiterarle el agradecimiento, señor Alcález, y a cada uno de los integrantes de acá de la Municipalidad de Santa Rosa de San José. Muchas gracias. Gracias. Es un honor, un halago, estar presente en esta ceremonia de condecoración. Y quiero hacer llegar, una vez más, reiterando el agradecimiento a nombre del Consejo Municipal de nuestro distrito, a nombre de la población, a nombre de todos los anexos, nuestro reconocimiento y agradecimiento por haber contribuido con todo lo que concierne, pues, a la delincuencia, porque estamos plagados de esos hechos. Por ello, reiterando este agradecimiento, que toda contribución, todos los anexos, todo estímulo, todo bienestar para los dos comandantes, quiero ayudar a los dos comandantes. Salud, los comandantes, los comandantes, los comandantes, los comandantes, los comandantes, los comandantes, los comandantes. Desde que uno viene acá a trabajar, y donde presta servicios, trabaja uno en bien de la sociedad. Y sin esperar reconocimiento alguno. Sin embargo, este tipo de gestos a nosotros nos compromete a seguir trabajando en bien de la comunidad, en bien de la sociedad. Y en este caso, que me toca desempeñar la Policía de Carreteras, en bien de los usuarios de la vía, la red vial, ¿no? A fin de garantizar, darle la seguridad y la seguridad de vía durante su desplazamiento. ¿Cuál sería el resumen, comandante, de este año 2013, de la labor realizada que nació en Oroya? Sí, justamente teniendo en consideración sobre hechos tangibles, hemos hecho la comparación respecto a años anteriores sobre la incidencia de hechos delictivos en la carretera. Y el saldo es favorable. Se han disminuido notablemente los asaltos en la red vial, enclavada dentro de la jurisdicción. Y los accidentes de tránsito sí se han mantenido en la media existente a través de los años. Por eso, me insto a los usuarios de la vía a que siempre manejen con responsabilidad. Manejen con responsabilidad, y mucho más aún si es que estamos trasladando personas, vidas humanas, ¿no? A su cargo. Comandante, ¿ya hay comunicación de a qué lugar usted sería trasladado a la Policía Nacional? Estamos a la espera de la disposición del comando. Nosotros, justamente, estos días, una semana, debe estar definiéndose eso. Y lo que disponga el comando, tendremos que darle cumplimiento, ¿no? Y desplazarnos. O sea, eso lo dispone el comando institucional, ¿no? Mira, en principio, agradecer y felicitar, sobre todo, la labor del alcalde Carlos Arredondo. Una persona muy dinámica, muy activa, muy preocupada por su ciudadanía. Desde que llegué, me presenté, como es mi obligación presentarme a las autoridades, me presenté y me encontré con un amigo, a quien ya anteriormente hemos coordinado trabajos, nos conocemos. Entonces, ante todo, tratamos en lo posible de efectuar labores conjuntas. Mi agradecimiento va a él y es público. Mi felicitación también. Y sobre todo, como lo hemos dicho anteriormente, esta medalla no la recibo a nombre propio, la recibo a nombre de todo el personal. De repente, con las limitaciones que tenemos y que el alcalde nos ha apoyado, nos ha apoyado con motos, nos ha apoyado con uniformes y con una serie de otras actividades propias que él puede darnos. Entonces, en ese sentido, mi agradecimiento y en verdad esto lo recibo a nombre de mi personal. ¿Cuál sería el balance del año 2013, el trabajo realizado tanto en la comisaría y también en conjunto con la municipalidad en operativos realizados en nightclubs y videos pubs del distrito comandante? Mira, es muy positivo. Como tú sabes, hemos realizado una serie de operativos, en los cuales los nightclubs venían con menores, con situaciones antihigiénicas. Muchas veces, como esta es una ciudad minera, propiamente vienen personas, fluyen acá de todo lugar y sobre todo la prostitución clandestina fluye. Entonces, ha visto por conveniente el alcalde hacer operativos en estos nightclubs y creo que se da un balance positivo. Hay personas detenidas, personas que han sido puestas a disposición, clubs clausurados. No solamente en eso, en el patrullaje integrado estamos avanzando. Esperamos que en el transcurso de este año se pueda incrementar eso, que no sea solamente de noche, sino que sea también de día, que sea todo el día y para ir de esa manera afianzar la seguridad ciudadana acá en la población de Loroya. Yo considero que ha sido un balance positivo y esperamos que este año, que ya está en camino, se mejore. Y pienso que así va a ser. Pienso que así va a ser porque hay tanto la predisposición de la policía y también nos han incrementado personal para poder ir a fluir a esta zona, como hay la predisposición también de nuestro señor alcalde. Comandante, ¿habrá algún aumento de personal policial en el puesto de respuesta inmediata que viene realizándose en Marcaballe con la Policía Nacional? Sí, ya lo hay, ya lo hay. Mira, ahí voy a designar, aparte del que está dentro del PRI, que es para auxilio inmediato en cualquier lugar, voy a poner dos efectivas mujeres, una en el paradero que está ahí, que lo están haciendo como paradero que ya dispuse, que pongan papeletas, y otro en la parte baja donde cruza el tren que se producen muchos accidentes, entonces en esa zona. Pero ese personal no solamente va a realizar la labor de tránsito, cuando el tránsito está fluido no hay problema, va a ser el patrullaje y la previsión en toda esa zona. Vamos a incrementar, como le digo, y voy a coordinar con el señor alcalde en lo que respecta al patrullaje integrado, al serenazgo, que también nos preocupa, porque a veces dejamos desprotegido al serenazgo. ¿En qué sentido? Que no pueden hacer las labores y muchas veces se ven expuestos a que sean denunciados. Entonces, ¿por qué? Porque dicen que no tienen la autoridad. Entonces, para esto voy a poner un efectivo, voy a distribuirlo por turno, de repente, si no es a uno o a los dos patrulleros, pero de tal manera que establezcamos un rol de servicio permanente, ya no solamente en horas de la noche, sino que sea permanente. ¿Ya existe el cambio, comandante? ¿Se queda usted en Loroya? ¿Hay alguna información al respecto? Mira, el general me ha dicho que está conforme con mi trabajo, que quiere, ha solicitado que me quede, pero eso depende de Lima. Entonces, los cambios están surgiendo allá. Yo tengo el deseo de seguir quedándome acá, es un año que me he quedado, ya por cuestiones profesionales y también personales, me desearía quedar acá, pero eso depende de Lima. Suponemos que a fin de mes deben estar saliendo los cambios y espero que sea positivo, de lo contrario, siempre van a tener un amigo, como ya nos hemos encontrado con Carlos acá después de tanto tiempo, y luego a trabajar, pero después a trabajar donde la superioridad nos mande. Cabe resaltar que el trabajo en conjunto que se ha realizado con la Policía Nacional han disminuido considerablemente las cifras delincuenciales en el distrito, en especial en Marcavalle. Por ello, se les desea éxito a los dos comandantes en el próximo año 2014.